Tenemos tres creatinas. Las tres creatinas tienen un sello Creapure. El sello Creapure tiene un código numérico y en las tres creatinas es el mismo código numérico. Hay gente que me tiene dicho, eso varía en función del sabor, ya que en función del sabor varía un poco la calidad del producto, algo que sucede con las proteínas y este tipo de cosas. Bien, las tres creatinas son de diferente sabor y el código numérico es el mismo. En cambio, si tienes una creatina de otra empresa, que también tiene el sello Creapure, verás que el código numérico es diferente. Entonces, ¿por qué? Unas tienen un código numérico y otras tienen otro código numérico. Si no lo sabes, quédate, que te lo explico. Diferente sabor, mismo código numérico. Hay personas, creas o no, hay personas que preguntan por estas cosas, lo cual está bien porque me gusta la gente curiosa. Hay personas que me preguntan si esto tiene que ver con una remesa determinada, si es que son del mismo lote. Incluso hay personas que me preguntan si estos números de aquí son el registro sanitario y no el registro sanitario. Es otra cosa diferente, de hecho, incluso gente que me dice si es más importante el registro sanitario o esto, son cosas diferentes, ¿vale? Y tampoco son del mismo lote, ya que, bueno, estos son 500 gramos e incluso yo que tomo 10 gramos al día, pues 500 entre 10, 50, esto me dura 50 días, ¿vale? Así que hay un desfase temporal entre un pedido y otro, no son de la misma remesa. Tampoco es el registro sanitario, aunque, bueno, estos productos tienen registro sanitario. De hecho, cualquier empresa que comercio o incluso almacene productos de alimentación, y estos son complementos alimentarios, pues debe tener registro sanitario, ¿vale? Por cuestiones legales, de salubridad y otras cosas. A lo que hace referencia este sello con este código es a un estándar de calidad. Creapure es una patente de una empresa alemana que tiene una producción cerrada, interna, y pues que determina, pues, cierta pureza o que esté libre de X trazas total, que determina la calidad, ¿vale? Genera X toneladas de producto y las distribuye mediante diferentes empresas. A cada empresa le da un código numérico. Este es un poco, para que lo entiendas, yo nací en Suiza, por ejemplo, y en Suiza las matrículas de los coches no hacen un valor referencial al vehículo, sino que hacen un valor referencial al dueño de la propia matrícula. De hecho, tú tu matrícula la puedes intercambiar entre diferentes vehículos e incluso tus hijos la pueden heredar, ¿vale? Pues este es un poco lo mismo. Al igual que en Suiza, la matrícula te permite circular con tus vehículos, lo que le permite a VIG este código numérico es comerciar con la creatina Creapure y hacerse eco de estos estándares de calidad, ¿vale? Al igual que VIG, otras empresas que también comercialicen el sello Creapure con este código numérico. Por eso, otras empresas tendrán otra matrícula diferente, ¿vale? Así que elige la creatina que quieras. Mi recomendación va a ser, generalmente, que optes por creatina Creapure, sea de esta empresa, sea de otra empresa, elige la que quieras. Eso sí, no elijas siempre este sabor porque como me quedé yo sin ella, te destruyo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!